Nosotros el próximo fin de semana tendremos nuestro consejo estatal, donde se habrá de analizar el ir en esta ruta de la coalición. A nivel nacional hay avances en estos diálogos, en estas pláticas. Nosotros aquí, también con los presidentes de los otros partidos, de manera informal hemos estado dialogando con la intención de construir esta coalición. Una coalición ganadora para Durango, para los duranguenses. También en el marco de esta entrevista dice que en estos momentos la prioridad es consolidar la alianza y después estar alerta, sobre todo, ante la actuación que se tiene por parte de funcionarios federales, que como en la pasada elección hubo una clara intervención para favorecer a Morena. Creo que ahorita estamos concentrados en construir de la mano de la ciudadanía y por supuesto de los partidos políticos. Esa es la responsabilidad que tenemos. En su momento, esperemos que desde las dirigencias nacionales haya un llamado al gobierno federal para que no haya una intromisión en los seis estados donde va a haber cambio de gobernatura. Esto fue lo expuesto en entrevista por parte de Verónica Pérez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Con la imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.